Para mí esto es un pueblo. Es un pueblo que está dividido en siete comarcas. Le demostramos a la sociedad que aquí adentro somos otra sociedad. Es una ciudadela pequeña. Es una ciudadela pequeña con cada persona, cada mundo. Y es un mundo impresionante. Es un mundo impresionante. Es un mundo impresionante. Gracias. 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 Gracias.